¿Se acuerdan cuando el señor Iglesias hablaba de jarabe democrático? Cuando los Podemitas y la ultraizquierda acosaban a la delegada del gobierno de Madrid, a las señoras Cifuentes, o iban a la casa de la vicepresidente del gobierno. Decía que eso era jarabe democrático. Ahí teníamos hoy, como los antiguos votantes de Podemos, le están diciendo a Pablo Iglesias que es directamente un 20 patrias, un 20 oprero, y teníamos gritando por detrás al conejito de Duracell llamándolos fascistas, fascistas, acosadores, que llaman a la policía. Pero cuando ellos lo hacían, les parecía bien. Jarabe democrático, decían nada más y nada menos. Y luego hemos visto a Iglesias, un hombre muy valiente, detrás de la reja cuando un señor le está increpando. Pero cuando le increpa una mujer, sale de la reja para ponerse gallito. En definitiva, es la calaña de estos personajes, que en esa ideología tercermundista, con esa ideología que ha hecho que mueran más de 150 millones de personas, esa ideología de miseria, de hambre, de terror, que es el comunismo, que es lo que representa la señora Montero, y lo que representa el señor Iglesias. Estamos hablando de la peste del siglo XX que sigue en el siglo XXI, con letras mayúsculas, el comunismo. Y es el comunismo lo que nos está gobernando desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Un Sánchez, amigo, que es el rey, el rey de la mentira, el rey de los bulos, y que está radicalizando a sus gentes. Hasta el punto, está radicalizando a sus gentes que las están movilizando. ¡Ojo a las encuestas! Señores, no se nos queden dormidos. Que el Partido Popular, hace un mes, en marzo, les acaba 12 puntos al PSOE. Y después del caso Coldo, después del caso Begoña Gómez, después del caso Sánchez, ahora le van a dar la amnistía. Y atención que está entre 7 y 4 puntos de diferencia. Atención que las hordas podemitas, las hordas comunistas de Sánchez, se están movilizando y la derecha se está dividiendo. Por un lado, Abascal, hablando de romería cuando se hacen manifestaciones. Hombre, deje ya usted la pinza. Deje ya usted la pinza. Deje la pinza para otro momento. Que ya tenemos suficiente con un país que va a una deriva comunista para que esté metiendo siempre la zarpita. ¿Eh, señor mío? Que hay muchísimas cosas que criticar a Sánchez para estar hablando de romería cuando se está manifestando la gente. Yo estoy a favor de que se manifieste la gente, sea las manifestaciones que convoque Fijó, las que convoque Abascal, las que se hagan cerrar. Pero deje usted ya decir sandeces. Y ni romería ni romero. ¿Vale? Y en definitiva, amigos, hoy ha venido Zelensky. Uno de los tipos más corruptos que gobierna un país en el mundo, el señor Zelensky. Un tipo que ha suprimido todos los partidos políticos. Un tipo que no convoca elecciones. Un tipo que tiene problemas con determinadas sustancias. Este sí que tiene problemas con determinadas sustancias. Y llega aquí a España y le saca a Sánchez más de mil millones de euros. O sea, no tenemos dinero para la ELA, para investigar la ELA. Y viene y le da a Zelensky más de mil millones de euros. Que se lo va a gastar, señores, de esos mil millones de euros, la mitad se lo van a quedar los jerarcas ucranianos. No va a llegar ni siquiera a la guerra. Y no le va a durar ni 15 días. ¿Por qué tengo que estar pagando yo impuestos para financiar un gobierno corrupto y para que las arcas y las cuentas de ahorro de esos jerarcas ucranianos corruptos cada día engrosen más dinero? ¿Me lo puede usted explicar? Y mientras no hay dinero para miles de cosas aquí en España, no hay dinero para las narcolanchas, para luchar contra las narcolanchas, para luchar contra la ELA. Ahora, está la situación de España. Esto es un loco sin fronteras. Le dice Soros, oye, dale dinerito, y dale dinerito. Y se presenta aquí como el salvador de qué, el salvador de qué, Sánchez. Si eres el tuercebotas de Europa, el apestado internacional. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, porque se les va a ustedes, lógicamente, como personas de buena fe, como buenos seres humanos, como hijos de Dios, ver que nuestro dinero se lo van a llevar los corruptos ucranianos, amigos, cuando aquí gente se muere porque no se investigan determinadas enfermedades, a uno se les abre las venas. Escuche el vídeo. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha viajado a España este lunes en el marco de una visita oficial que estaba prevista para el 17 de mayo y que fue aplazada este lunes por el recrudecimiento de la ofensiva rusa sobre la ciudad de Kharkov. Así ha sido recibido por el rey Felipe VI esta misma mañana, antes de poner rumbo al Palacio de la Moncloa, lugar donde ha mantenido su encuentro con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para firmar el acuerdo negociado por ambos socios para dar un paso más en la alianza entre ambos estados. Incluye un compromiso de apoyo militar para el año 2024 de mil millones de euros que van a permitir a Ucrania reforzar sus capacidades. De este modo, estos mil millones de euros de ayuda a Ucrania convierten a España en el décimo país en donar este tipo de cantidades desde el comienzo de la guerra de Ucrania en febrero de 2022. Algo que el presidente ucraniano ha agradecido durante la rueda de prensa conjunta ofrecida antes de asistir al almuerzo en su honor en el Palacio Real. Por ello, como antes mencionaba, la ayuda material de nuestro país se mantendrá hasta que cese el ataque, no solo contra Ucrania, sino también contra la comunidad internacional en su conjunto. Así, en el ámbito militar, se ha hecho entrega de material para ayudar a que Ucrania pueda continuar ejerciendo su derecho a la legítima defensa. Ha expresado Felipe VI ante lo que Zelensky ha agradecido a los españoles que no miren de a otro lado. La vida va a ganar en este mundo, estamos seguros en ello. Asimismo, esta tarde ha visitado el Congreso de los Diputados en compañía de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Una visita que ha llevado a un acuerdo en el que los socios de gobierno han mostrado su rechazo ante la opacidad de Sánchez por no llevarlo a la Cámara Baja, mientras que desde la oposición se han mostrado a favor, pese a que ninguna formación tuviese conocimiento del envío de armas y munición. Pues amigos, ¿se acuerdan cuando vino aquí Zelensky y insultó a todos los españoles? Hablando de la guerra de Flandes y de la represión que hizo España en Holanda. Y luego todos estos burros, porque no tienen otro nombre, aplaudiendo en el Parlamento Español. ¿Se acuerdan? Y ahora le damos mil millones de euros. Pues Zelensky tendría que estar muy contento, es que Dios los cría y ellos se juntan. Con Sánchez, cuando luego va al Parlamento con Armengol, claro. Armengol, que está siendo o va a ser dentro de poco investigada por el tema de las mascarillas. Es que entre presuntos corruptos anda el juego. Pero mientras tanto, amigos, y ya le decíamos a todos ustedes, que la amenaza de Israel a Sánchez se va a convertir en una realidad, ya se ha convertido en una realidad. Ya se ha convertido en una realidad. Amigos, lo primero de todo es que el Mossad está dejando ciego a las tropas, ciego, a las tropas españolas en el Líbano. ¿Qué quiere decir esto? Toda la información que le llegaba a las tropas españolas en el Líbano venía por parte del Mossad. Y el Mossad ha dicho que ya no da ningún tipo de información a nuestros soldados. Por lo tanto, la actitud de Sánchez está poniendo en serio peligro, en serio peligro las vidas de españoles. Y también ya ha dicho uno de los ministros que va a haber represalias. Represalias serias. Que si nos hacen daño nosotros lo haremos igual. Ya no solo que en el Consulado Español de Jerusalén no se pueda atender a palestinos. Sino que esta es la primera medida. Y el CNI está que tiembla. Porque los servicios secretos israelíes eran los que pasaban muchísima información sobre el tema del terrorismo yihadista. O sea, está dejando España desprotegida para reconocer un Estado que no se sabe qué Estado, a qué gobierno y sobre todo por recompensar a los terroristas de Hamas. Vamos a escuchar al ministro israelí. El gobierno de Israel ha amenazado este lunes con hacer daño a los que hagan daño y ha recalcado que los tiempos de la Inquisición han terminado y ha detallado que la orden prohibiendo al Consulado de España en Jerusalén dar servicio a los palestinos entrará en vigor el 1 de junio en el marco de la respuesta israelí a la decisión de Madrid de reconocer el Estado de Palestina. Los días de la Inquisición han terminado. Hoy en día el pueblo judío tiene un Estado soberano e independiente y nadie nos obligará a convertir nuestra religión ni amenazará nuestra existencia. Aquellos que nos hacen daño, nosotros les haremos daño en respuesta, ha dicho el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz. Así, ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X que Israel no permanecerá callado ante un gobierno que premia el terrorismo y cuyos líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, corean el lema antisemita, del río al mar, Palestina será libre. Aquellos que premien a Hamas e intenten establecer un Estado terrorista palestino no tendrán contacto con los palestinos. Ha manifestado, antes de detallar, que ha dado orden para enviar una nota diplomática a la Embajada de España en Israel, prohibiendo al consulado español en Jerusalén realizar actividades consulares o prestar servicios consulares a residentes de la autoridad palestina. Esto ocurre el mismo día, en el que al menos 35 personas han muerto en un bombardeo israelí sobre el centro de desplazados de Barakasat en la región gazatí de Rafah, según ha denunciado el gobierno del enclave, controlado por el movimiento de resistencia islámica Hamas, que ha denunciado ataques sobre 10 centros de desplazados en las últimas 24 horas. Estas son las últimas informaciones. Ojo que también el ministro de Israel, que no me fue del tiesto con esto de que los tiempos de adquisición sean terminados, o sea, tranquilitos también, tranquilitos. No empecemos ya con leyendas negras y con falsedades. Pero ojo, que lo que está diciendo este señor tiene toda la razón. Tenemos un gobierno que hace apología de Hamas, que hace apología del terrorismo. Por supuesto que se puede criticar si la respuesta de Israel ha sido correcta o no, correcta o exagerada o no, pero lo que no podemos es ponernos de dado de los terroristas de Hamas. Lo que no podemos es recompensar al terrorismo de Hamas. Y es lo que está pasando. Las palabras de Yohan Daríaz hablando de que exterminar a los judíos, de echarlos. Es increíble. Y ojo, que luego lo vamos a ver. Y atención a todo esto. Porque si ya en su momento Israel dio toda la información de Pegasus a los servicios secretos franceses, ojo, que ya sale información que según ningún Estado puede utilizar Pegasus si no es por temas de crimen organizado. Atención que la información que está llegando es que la empresa de Pegasus, la dueña, no permite a ningún Estado utilizar Pegasus si no es para temas de crimen organizado. Y entonces, la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué Sánchez fue investigado por Pegasus? ¿Por qué los marroquíes fueron investigados por Pegasus? Luego lo veremos, amigos. Esto es un escándalo sin precedentes. Pero sin precedentes es como los medios de comunicación pues hablan, tapan el caso de Begoña Gómez, por cierto que ya le han pedido DNI, por cierto que el juez ya ha abierto el secreto de sumario ante las continuas filtraciones, por cierto que Begoña Gómez ya está con Camacho metido en el caso, que la van a llamar a declarar, por cierto que el teléfono de Begoña Gómez ya sale en el... formaba parte de los teléfonos del cabecilla de la trama Coldo y ya tiene la Guardia Civil está investigando fotos, whatsapp, documentos, etcétera, etcétera, entre el cabecilla de la trama Coldo y Begoña Gómez. Y en definitiva, amigos, esto se pone muy caliente y luego lo veremos. y luego lo veremos.